A punta para, vamos. Cuando llovió y la aniquilice, que a mí me preocupaba, pues lo que le echamos a azufre fue cuando tiene grasa. Primero te enjabona, después te tienes que enjuagar, ¿no? Pues el agua fue un enjuago. Se quedó, la verdad, todo limpio, se quedó todo bien. Y no hemos podido hacer ningún tipo de desarrollo así. Y todo fue porque había un montón de insectos beneficiosos que fueron los que se los cargaron. En otros sitios que no había tantos, tuvieron más problemas. De floración, porque digamos que se influyó en la floración.